La peculiar apariencia de este amiguito lo hace una de las razas más reconocibles del mundo canino, con su cuerpo largo y patas cortas. Es de espíritu independiente, juguetón y terco, pero muy leal a su mano. En este video te hablaré de la raza Dachkund o perro salchicha. El Dachkund fue creado en Alemania y su nombre significa perrotejón en alemán. Dach, que quiere decir tejón, y Hund, que significa perro. Aunque en Alemania se le conoce más como tekel y nosotros lo llamamos comúnmente perro salchicha. Se cree que los perros salchichas se criaron a partir de mutaciones enanas de perros de caza más altos como el sagüeso y el bieberhund. Los cazadores acortaron gradualmente sus patas a través de la cría selectiva en un deseo de perfeccionar la raza para ir a los agujeros de conejos y tejones en el siglo XVIII. Los perros salchicha de pelo largo probablemente se crearon a través de cruces con varios perros de agua y los de pelo duro a través de cruces con terrias. Sus colas largas y robustas, que se extendían directamente desde la columna vertebral, proporcionaban a los cazadores una especie de mango para sacar el Dachkund de la madriguera. Sus patas inusualmente grandes y en forma de paleta eran perfectas para una excavación eficiente, y su ladrido sorprendentemente fuerte y ronco permitía que el perro salchicha marcara su ubicación subterránea para que el humano la detectara. En la década de 1800, los perros salchicha comenzaron a criarse más como mascotas que como cazadores, especialmente en Gran Bretaña. Eran los favoritos en las cortes reales de toda Europa, incluida la de la reina Victoria. Debido a esta tendencia, su tamaño se redujo gradualmente en alrededor de 10 libras. Finalmente, se crió una versión aún más pequeña, el perro salchicha miniatura. Su forma es larga y baja, con una cola larga y hocico estirado, orejas largas y caídas, patas cortas y uñas negras. Existen dos tamaños oficiales, el perro salchicha estándar y el perro salchicha miniatura. El Dachkund estándar suele pesar entre 8 a 13 kilogramos y medir entre 20 a 23 centímetros de altura. El perro salchicha miniatura debe pesar menos de 5 kilos y su estatura está entre los 13 a 15 centímetros. En cada tamaño se pueden presentar tres variedades de pelaje. El perro salchicha de pelo corto. Su pelo debe ser corto, espeso, brillante, liso, bien pegado al cuerpo, fuerte y duro. La cola viene con pelo fino y tupido. El perro salchicha de pelo largo. Tiene un pelaje que está provisto de una capa externa de pelo liso, brillante y bien pegado al cuerpo. Se alarga debajo del cuello y en la parte inferior del cuerpo. El perro sobresale en las orejas y presenta en la parte posterior de las extremidades un pelo claramente más largo en forma de plumas. El pelo más largo se encuentra en la parte inferior de la cola. El perro salchicha de pelo duro. Tiene una capa externa con el pelo pegado al cuerpo, espeso, áspero y grueso. En el hocico posee una barba bien marcada. Las cejas son tupidas. En las orejas el pelo es más corto que en el cuerpo, casi liso. La cola con pelo bien desarrollado, uniforme y muy pegado. Los colores del pelaje pueden ser unicolor, bicolor o manchado, como atigrado o arlequín. La esperanza de vida del perro salchicha está entre los 12 a los 16 años. El perro salchicha es inteligente, cariñoso, vivaz, valiente y en ocasiones algo terco. Puede ser un reto al comienzo entrenarlo, pero con paciencia y refuerzos positivos entenderá y aprenderá los comandos que le enseñes. Esta raza crea un vínculo estrecho con una sola persona y por su naturaleza pueden sospechar de los extraños, por lo que es importante socializarlo cuando sea un cachorro. La personalidad del perro salchicha también puede variar según el tipo de pelaje. Debido a que los perros salchicha de pelo duro tienen rasgos de terrier en su origen, pueden ser traviesos y alborotadores. Los de pelo largo son tranquilos y algo más silenciosos y los de pelo corto tienen una personalidad que se encuentra en un punto intermedio. Son buenos perros guardianes y gracias a su ladrido de perro grande, fuerte y profundo, te puede alertar de alguna situación sospechosa. Eso sí, le gusta ladrar, por eso es mejor que le enseñes desde cachorro un comando para silenciarlo cuando es debido. El perro salchicha es un perro pequeño muy adaptable y es feliz viviendo en un apartamento en la ciudad o viviendo en una casa en el campo. El perro salchicha tiene mucha resistencia y energía. Le encanta pasear o jugar al aire libre con otros perros y le gusta cazar y cavar. También es activo dentro de la casa y se siente bien en viviendas pequeñas. Muchos propietarios piensan que debido a que es tan pequeño, el dusting no requiere más ejercicio que simplemente correr por la casa. Sin embargo, necesita ejercicio regular, no solo para mantenerse en forma, sino también para desarrollar músculos fuertes que apoyen y protejan su espalda. Dos caminatas diarias de duración moderada deberían ser suficientes. Para evitar lesiones, no permitas que tu perro salchicha suba y baje escaleras constantemente o salte sobre o desde los muebles. Cuando sostengas un perro salchicha, siempre ten cuidado de sostener su espalda. Es extremadamente importante que no se permita que un perro salchicha tenga sobrepeso. Esto no solo se debe a razones generales de salud, sino también para evitar tensiones en la espalda larga del perrito, que pueden provocar deslizamientos o hernias de los discos de la columna. El perro salchicha es mudador de pelo moderado, relativamente limpio y tiene poco o ningún olor corporal. Las necesidades de aseo de la raza varían según los tres tipos de pelaje. El perro salchicha de pelaje liso es de bañar y listo. Solo necesita secarlo con una toalla. El perro salchicha de pelo largo puede requerir un cepillado más frecuente, dependiendo del grosor del pelaje. El perro salchicha de pelaje duro se puede cortar o peinar a mano varias veces al año para lucir lo mejor posible. Es fácil de mantener, con un corte ocasional de la barba y las cejas, y cepillado una o dos veces por semana. A todos los perros salchichas se les debe cortar las uñas todos los meses. Se sabe que los perros salchichas son buenos con los niños, especialmente si han crecido juntos. Sin embargo, al igual que cualquier otra raza, cualquier interacción entre los niños y el perro debe ser supervisada por un adulto para asegurarse de que el tiempo de juego no llegue a ser brusco. Por su espalda larga, el DASUN puede lesionarse fácilmente si no se le manipula adecuadamente. Establece como regla que los niños pequeños solo pueden sostener o acariciar al perro salchicha si están sentados en el suelo. Generalmente se llevan bien con otros perros y rara vez muestran algún tipo de comportamiento agresivo hacia ellos. Sin embargo, cuando se trata de animales y mascotas más pequeños, se debe tener cuidado cuando un perro salchicha entra en contacto con ellos. Y esto incluye a los gatos. Aunque si han crecido, ellos generalmente son más tolerantes. Aquí puedes ver algunas características destacadas del perro salchicha. ¿Cuál tipo de perro salchicha te ha gustado más? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Ya sabes que si te interesa continuar aprendiendo sobre el mundo canino, puedes suscribirte y activar la campanita. Gracias a las personas que sugirieron esta idea para un video. Tú también puedes compartirme tu idea para un video sobre otra raza u otro tema relacionado con perros escribiéndola en los comentarios. Te recomiendo el video sobre el perro chihuahua. Aquí te dejo el enlace. Chao y hasta la próxima.